dicho sea de paso ya que estamos hablando de tc electronic no es el único producto que presentaron este por ahí nos enteraron porque salió hoy hoy mismo tc electronic más temprano a la mañana presentó un producto nuevo entre comillas así que dejame que te voy a compartir pantalla de nuevo como para que sepas de qué estoy hablando y por qué es un producto nuevo entre comillas así que vamos una vez más a como mientras me siguen llegando 800 mensajes al celular que bárbaro en fin después serán respondidas todas las preguntas que no me están mandando por acá te vuelvo a compartir pantalla en este momento tenemos seguimos con tc electronic otra maravilla de la tecnología cuántas veces me habrán escuchado decir esto yo calculo que 50 millones pero lo voy a repetir una vez más probablemente el mejor pedal de chorus que se haya hecho en la historia de los pedales de chorus y acá no me importa nada lo que opinen los demás es el stereo chorus flanger de tc electronic yo tuve tres versiones diferentes porque tuvo muchas versiones diferentes por el tema de paso de los años es un pedal desde los 80 creo que viene y si no desde el principio de los 90 a ponerle algo por el estilo así que tuvo muchas versiones diferentes tres de la primera versión y después lo discontinuaron yo los tuve las tres son las tres diferentes pero levemente diferentes y todas eran espectaculares la verdad increíble por algo siempre insisto es el mejor pedal de chorus que existe como si vos te fijas este pedal tiene chorus flanger y pitch modulation el chorus maravilloso maravilloso estelar el flanger me gustan más otros realmente no me dice nada el flanger en general de tc electronic si y el modo 3 que es este modo pitch modulation está buenísimo porque es una mezcla de modulaciones como si te dijese alguna mezcla de un chorus con algo que podría ser un flanger pero que no es un flanger que se parece más a un detuner es una mezcla rara de modulaciones si que suena buenísima también con lo cual tenés por lo menos de los tres modos hay alguno que le gustará el flanger de este pedal a mí no me dice nada es no me dice nada pero por el estilo de flanger que uso yo que es un poco más tipo van haylen pero el chorus es maravilloso bueno porque te digo obviamente que este pedal no es nada nuevo porque te digo viene desde los 80 o principio de los 90 el stereo chorus flanger hace el año pasado tc electronic sacó una reedición que fue el stereo chorus flanger más gold si que es un pedal negro con las letras doradas y que básicamente lo que hicieron fue agarrar la última versión del scf así no tengo andar repitiendo stereo chorus flanger y le modificaron varias cosas varias cosas útiles por ejemplo le agregaron entrada para transformador la versión original o las versiones originales tenían que ir enchufada derecho a la corriente ahora le agregaron entrada de transformador le agregaron o le bajaron el piso de ruido con lo cual tiene varias opciones más que están buenísimas que lo mejoraron para hacerte más claro y ahora te sacan una versión nueva que es este gold es y que es simplemente una edición limitada no le busques otra vuelta es dorado así bien brillante como lo podés ver ahí en la foto pero es exactamente igual que la reedición esta que sacaron el año pasado es decir el scf gold plus este es exactamente igual pero es una edición limitada que viene en esta terminación metálica color oro así tipo espejado que está buenísimo porque hicieron este este pedal la verdad no tengo idea se ve que les habrá ido bien con con la reedición y bueno ahora están sacando una edición limitada para ver si si sigue girando la rueda y van vendiendo más de estos pedales como siempre yo te digo si buscas el mejor corus en formato de pedal y los dos mejores corus uno es éste así que es una muy buena opción y con todos los cambios o modificaciones que le hicieron a estas nuevas versiones realmente termina siendo mejor en muchos aspectos que las versiones originales después bueno podemos entrar en discusión no porque el chip de la primera versión sonaba diferente a lo que es el de ahora y me gusta más bueno eso son cuestiones de gusto pero suena impresionante además recordá como lo dice su nombre que este pedal es estéreo con lo cual vos podés realmente procesar la señal en estéreo lo cual te permite abrir la modulación de una forma impresionante cualquiera de las tres modulaciones que estés usando si corus flanger o pitch modulation lo hablé completamente en estéreo y ahí se te abre otro mundo es decir el pedal como es cuando lo usas en mono está buenísimo si ahora cuando lo pones en estéreo es como que compraste un pedal nuevo no llega a ser el 12 10 el 12 10 que es el mismo efecto pero en formato de rack agrega unos parámetros especiales que te dan otro sonido muy particular y además es como dos unidades dentro del mismo procesador esto por más que es estéreo sigue siendo un solo chorus por eso es que el 12 10 es uno de los mejores chorus del mundo porque son dos en uno y tienen varios parámetros de crossover que te permiten lograr sonidos que la verdad no no puedes lograr con un pedal por lo menos con un pedal solo tendrías que usar dos pedales y algún pedal especial que te permita combinarlos imposible hasta donde yo sé imposible así que si buscas un excelente uno de los mejores pedales de chorus que existe en el mundo de los dos mejores pedales de chorus del mundo el estéreo chorus flanger está impecable y ahora tenés las dos versiones o las dos reediciones y que son el gold normal y este gold s que si te gusta que tu pedalera sea así flash y que le peguen las luces y refleje por todos lados bueno este es espejado y dorado bien grasa estilo mayweather si querés pero está buenísimo nada si buscas un chorus aprovecha el tc electronics estéreo color flanger es de lo mejor que podés comprar